Las cámaras de videorola viajaron hasta la ciudad de Arlington, Texas para vivir una experiencia futbolera junto a Grupo Duelo. Nos pudimos colar en los ensayos y traerte imágenes exclusivas del grupo texano que con mucho orgullo representó la música mexicana. En un juego amistoso rumbo al Mundial, nos platicaron en exclusiva su sentir ante esta importante invitación. Pues contentos de estar aquí en Dallas, Texas, aquí es Arlington, oficialmente es Arlington y listos para el juego de la selección. Vinimos con toda la fe del mundo para apoyar a nuestra selección mexicana, que nos sentimos orgullosos. No es tanto el país que está jugando, sino su gente, el corazón de su gente y el orgullo, y aquí estamos para brindar nuestra música. De antemano sabemos que el repertorio de Grupo Duelo es amplio, y para elegir los temas a cantar esa noche fue complicado. Bueno, las canciones, buscamos yo creo que canciones que han sido más sonadas en la radio, que son más reconocidas del duelo. Lo que pasa es que son cinco minutos, entonces cinco minutos y la vez que una presentación, pues tienes el tiempo de que los fanáticos de Hueso Colorado conocen más canciones que los fanáticos que escuchan más o menos música. Entonces aquí lo que buscamos es reconocimiento más rápido, el impacto, que luego entren las canciones más fuertes. Después de una ardua tarea de elección, los temas fueron los siguientes. El puño de diamantes, te compro. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Al medio tiempo del partido amistoso, nuestra conductora Marlén Contreras arribó al escenario para presentar como se merece a Grupo Duelo. Quienes entonaron puño de diamantes, te compro y México lindo y querido. Esta última hizo estallar al estadio con los gritos de los presentes. Con entrevista de Marlén Contreras, informó para Videorola a Misraín Guerrero. Gracias por ver el video.